Buen dato, buen dato. Gracias, Rodo. Se inicia el ciclo Reinas de Todo Corazón 2022. Recuerdan ustedes, ¿no? En cada momento de elección de reina departamental, la reina recibía de parte de la Fundación de Todo Corazón esta suerte de invitación para poder difundir, previo señalamiento a quién, poder difundir solidariamente la acción de alguna institución, alguna ONG, o por qué no, una unión vecinal. Hoy está con nosotros abriendo este ciclo 2022 Natalia Sánchez, nuestra reina nacional de la Vendimia. Hola, muy buenas. Hola, Natalia, ¿cómo vas? Que placer tener aquí un punto. Junto con María Lourdes Camargo, que es vecina del grupo Damas de Primavera. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bienvenidas desde Santa Rosa, directo a nuestros estudios. Desde Santa Rosa, directo. Bueno, chicos, muy buenos días. Gracias por la invitación, por darnos el lugar. A Mirta también, que está detrás de todo esto, que es un trabajo enorme y un trabajo en equipo, que yo creo que no sería posible sin cada persona que la involucra. Tal cual. Natalia, vos señalaste a esta unión vecinal para que se destacara su trabajo solidario y de paso poder comunicarle a la sociedad qué hace y qué necesita. Sí, tal cual. Bueno, es en el barrio en el que yo vivo, en el barrio al cual yo representé. Y, bueno, lo elegí porque yo desde chiquita empecé mis actividades recreativas, deportes, por una cuestión de comodidad, o de que a veces mis papás estaban trabajando. Entonces, me quedaba muy cómodo y cerca hacer estas actividades, hockey. Empecé en el barrio. Así que, bueno, también fomentar esto, de que se siga realizando, de que el barrio creció increíble. Primero eran dos cuadras y ahora son cinco o seis. Entonces, bueno, también mucha más gente para contener, niños, adultos. Y, bueno, Marita es una de las personas que participa y realiza estas actividades recreativas, sobre todo con los adultos mayores. Así que, bueno, Marita, contá, les comentá. Contemos, Marita, ¿qué se hace? Contemos, bien. Realmente, así como dice Nati, que desde muy chica compartió el hockey, y los deportes que realizamos en nuestra canchita de fútbol, y que realmente ahí es donde se desarrollan las actividades, porque contamos con ese predio hermoso, y también de unos quinchos y unas churrasqueras, donde también podemos juntarnos con los adultos, con los niños, con los jóvenes. Entonces, la idea en estos momentos, específicamente, es tener el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, para seguir fomentando esto tan bonito que es el juntarse, el estar, el poder estar los niños con los adultos, los jóvenes con los adultos, mezclar, hacer todo una... Claro, la idea es tener un espacio físico para poder realizar actividades también en esta época, que a veces es la época más difícil. Se viene el frío. Sí, se viene el frío, los niños a veces... ¿Quiénes están a cargo de las actividades? Bueno, tenemos profes de educación física, profes que también viven en el barrio Primavera, y todos de corazón, ¿cierto? Nada es... Todo voluntario. Todo voluntario. Bueno, Marita, también, que ya da tejido en el barrio, pintura... Sí, realmente somos un montón de mujeres que vivimos en el barrio y que de a poquito nos empezamos a juntar, a hacer algún tejidito, alguna pintura, y entonces directamente ahí ya convocás. Una vez que ya estamos ahí convocadas, lo más lindo es darle un fin también a lo que hacemos, y, bueno, juntábamos retacitos de telas, lo que tejíamos también en distintos cuadraditos para hacer frazadas y llevarle a los que necesitan. Y, bueno, en esto de la pandemia nos tocó muy de cerca el tema de no poder juntarnos, entonces ahora queremos con mucha más fortaleza aprovechar que tenemos a Nati y tener de alguna manera ese lugar, que es lo que más añoramos. Claro, por eso se está necesitando, por sobre todo, material de construcción. Ahora es el momento de pedir, como decimos siempre. Sí, ahora es el momento. Es ahora. Sí, bueno, solicitamos material de construcción, materiales deportivos también para que los chicos puedan seguir realizando, telas, agujas, lanas. Así que, bueno, todo es bienvenido y de corazón, como estábamos diciendo, de todo corazón, ojalá tengamos la oportunidad de cumplir nuestro sueño y el de cada representante de departamento que tiene su institución y también ha convocado a realizar estas actividades. ¿El municipio puntea también ahí colaborando, apoyando? Sí, sí, tenemos la ayuda, la colaboración. Y, bueno, no solo en mi institución o en esta institución que yo elegí para poder colaborar y ayudar, sino que en todas las instituciones o donde veamos que hace falta algo, justamente veníamos hablando con mi coordinadora, porque, bueno, uno va haciendo contactos o va intercambiando ideas, opiniones con gente y le venía comentando que yo juego en un equipo de fútbol en uno de los clubes del departamento también. Son clubes, no pagamos cuotas, son clubes sociales y nos queríamos realizar el conjunto. Entonces andábamos buscando sponsors. Así que agradezco a Óscar David y a varios emprendedores del departamento de Santa Rosa que nos hicieron los sponsors para el nuevo conjunto deportivo. Qué bueno. ¿Cómo estás transitando estos días, estos primeros meses? Re lindo. Bueno, ahora preparándonos para un viaje a Córdoba. Nos vamos a una feria, la feria Delicatessen y Vinos. Así que llevamos emprendedores de la provincia. Vamos a degustar comidas, comidas típicas, productos regionales. Y, bueno, por supuesto, nuestros vinos que nos caracterizan. ¿Vas a intercambiar Fernet por vino? Sí, vamos a intercambiar Fernet por vino. Vamos con Juliana, con nuestra virreina también. Así que preparándonos, el día martes nos vamos. Nos vemos hasta el día domingo. Qué bueno, qué bueno. Gracias por venir, por inaugurar este ciclo Reinas de Todo Corazón 2022. Lo mejor para ustedes, para Santa Rosa y para este lugar que está necesitando ayuda y ojalá que ese Zoom llegue y que quienes puedan donar lo hagan. Todo es bienvenido, todo suma. Por Facebook se los contacta fácilmente, ¿cierto? Sí, tenemos un Facebook que es Damas del Primavera. Damas del Primavera. Damas del Primavera o si no, mis redes sociales. Natalya Sánchez en Facebook, en Instagram, natalyasanchez.oc. Y está apareciendo ahí al pie de pantalla un teléfono para mandar WhatsApp. Y el teléfono de WhatsApp es el teléfono de Marita. 2634, sí. Por si no lo estás viendo, no tenés cerca el tele. 2634-361643. Te repito, 2634-361643 para conectarte con Marita y con Damas del Primavera. Bueno, muchas gracias, gracias por el lugar, por el espacio y por difundir estas cosas tan bonitas que se realizan. Gracias a las madres por lo que hacen tan lindo para los niños. Sí, a todos los voluntarios. Además son tan especiales los niños. Sí, a todos los que donan tiempo, donan oficio, a todos los que están ahí, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un placer. Gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Vamos a recibirlo, Aín.